¡Hola! ¿Qué tal? Soy Topaz Mercury de Caballeros 5 Soles y nos encontramos nuevamente en Promesas Digitales. El día de hoy estamos con nuestra segunda parte de nuestra invitada que ya tenemos la primera parte de la entrevista. El día de hoy está con nosotros Celeste Selum. ¿Cómo estás hoy? ¡Bien! Muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy emocionada. Es un gustazo y un honor tenerte con nosotros. El día de hoy nos va a acompañar mi compañera Jen. ¿Cómo estás? Bien y preparada porque justamente tengo bastantes preguntas que hacerle a Celeste después de la primera parte. ¡Excelente! Y si es la primera vez que estás aquí con nosotros agradecemos mucho que te suscribas al canal de YouTube Caballeros 5 Soles y que disfrutes toda la entrevista. ¡Comenzamos! Así es. Bueno, voy a comenzar yo. La primera pregunta que pues me pareció bastante curioso después de ver la primera parte fue lo que está cerca de tus enfermedades y nos contaste bastante expediente clínico diría yo, pero hubo una cosa en específico que me llamó más la atención. No sé si me puedes platicar un poquito más. Corrígeme si mal no estoy, pero creo que era amnesia temporal. ¿Sí mal no estoy? Amnesia temporal selectiva. Ok, ¿me puedes hablar un poco de ella? Sí, se vio tras una serie de convulsiones que tuve hace unos meses a inicios de año y pues la amnesia no es como la pintan en las películas evidentemente de oh es que pues pues se le fue todo y no sabe quién es. Bueno, si hay personas que no saben quiénes son de hecho, pero en mi caso no fue como así. Solamente no recordaba quién era mi papá. No, bueno, no lo reconozco, no lo reconocía y yo perdí mucho tiempo de mi vida. Perdí cuatro o cinco años. O sea, según yo estaba viviendo en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y desperté, estábamos en mi casa y yo de estamos en un hotel mamá. ¡No hombre! ¡Qué bien! Entonces todos como no es un hotel, pero bueno. Y pues se llama temporal porque el daño que sufrí es en el lóbulo temporal izquierdo y pues es selectivo porque prácticamente mi cerebro dijo, ok, nos vamos a enfocar en que se desinflame esto de aquí y vamos a hacer un poquito a un lado este este problema de aquí. Entonces, pues yo estaba un poco en la lela, por así decirlo, y se llama temporal selectiva por lo mismo, pero es amnesia en general lo que tengo hasta el día de hoy porque hay cosas que sigo sin recuperar, pero que el pronóstico es que voy a recuperar aproximadamente del ochenta al ochenta y cinco por ciento de todo lo que perdí. Entonces es eso. Es eso. Sí. Ok. Este, tengo dos preguntas para comenzar el día de hoy. La primera sería, ¿en cuánto tiempo crees que vas a obtener la recuperación que nos acabas de mencionar? Y lo segundo es, obviamente, pues tú eres artista, escribes, compones. ¿Cómo has manejado esa parte de tu amnesia? ¿Te ha costado trabajo esa parte o cómo lo has desarrollado? ¡Uh! Bueno, primero, no nos han dicho cuánto tiempo va a llevar la recuperación como tal. O sea, lo que sí es que pues he tenido otras convulsiones, ¿no? Otras crisis que se dice que son controladas porque no son como crisis epilépticas, por así decirlo. Yo no tengo epilepsia. Entonces, lo que ocurre es que yo tengo, ¿cómo se les dice? Como ausencias, ¿se dan de cuenta? Me desmayo, no, me desmayo y empieza la convulsión. Empiezo a tener, no me acuerdo cómo le dicen médicamente, pero son como brincos, hagan de cuenta, en solamente la parte derecha, ajá, como tics en la parte derecha del cuerpo. Hace unos días tuve y estuve en una como, pues no recaída porque pues no volvía a lo mismo, pero tuve una serie de crisis y se me movía el brazo, se me movía el busto, o sea, se me movían los músculos y esta ceja. O sea, esta ceja siempre es como el detonante. Cuando se me empieza a mover la ceja es de aguas, ahí viene. Y entonces es cuando me tienen que canalizar o me tienen que inyectar directamente y esperar a que pase la crisis. Pero la crisis, las crisis son muy largas, o sea, he tenido crisis de ocho horas. Entonces, este, exactamente. Entonces sí, ha sido como un poco raro y en cuanto a la parte artística ha sido horrible. Yo cuando desperté no podía creer que estuviera haciendo lo que yo estaba haciendo porque pues para mí siempre fue un hobby y nunca estudié música, nunca me lo tomé como para en serio, por así decirlo, aunque componía desde niña, pero era nada más como para expresar lo que yo sentía. Y luego escucho esas canciones que hice de niña grabadas y producidas, ¿sí? Y fue como, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué demonios? ¿Cómo se hace esto? Entonces estoy en un proceso de reaprender a producir mis canciones en primera y en segunda en un proceso de abrirme de nuevo a decir lo que siento porque tengo mucho miedo, honestamente. Sé cómo componer, o sea, sé cómo lo que hacía antes porque lo recuerdo, pero no estoy segura de querer hacerlo en este momento. ¿Me explico? Entonces ha sido muy complicado. Justo cuando ocurrió, como tres semanas después, una cosa así, escribí una canción al respecto y fue muy rápida. O sea, les juro que toda la canción la hice en 20 minutos, una cosa por el estilo. Y fue como diarrea musical. O sea, dije lo que quise y salió. Y no sé, o sea, creo que es una canción que publicaré en algún momento porque verdaderamente simbolizó muchas cosas para mí. Pero fue un momento de mucha vulnerabilidad y ahí yo dije como, ok, algo cambió. O sea, algo en el chip, algo cambió. No sé qué fue, pero algo cambió. Y es evidente porque pasó el tiempo y yo estoy peleada con el mismo tiempo por lo mismo porque se perdió, porque se fue y porque, pues, yo ya estaba encaminada a hacer algo. Y de repente, pues, bye. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, creo que ese es el punto. No sé cuánto tiempo vaya a llevar, pero mi cerebro se está desinflamando todavía. Entonces, digo, eso lo sabemos porque tenemos todas las resonancias magnéticas y me están haciendo electrodos a cada rato y así. Entonces, pues, el cerebro está en un proceso de desinflamarse, por así decirlo. Y pues, la memoria va activándose con cosas muy pequeñas. O sea, puedo ver yo una nuez y de repente decir, ándale, ahí pasó algo. Y yo tengo una cosa que se llama sinestesia, que es que asocio cosas con olores o sabores o incluso canciones o cosas por el estilo, ¿no? Y la sinestesia es lo único que me ha ayudado como tal a saber si algo fue real, si algo en verdad pasó o si me lo estoy imaginando. Porque me puedo imaginar, ah, mira, me acuerdo de aquel 11 de mayo en el cual esa nuez cayó y yo la vi y dije, ay, qué bonita nuez, ¿no? Y lo que me ayuda es que muchas veces en esos momentos yo digo, ah, guau, eso me suena a tal canción o eso me huele a esto o me explico o esta canción me sabe a tal o es tal color. Entonces, cuando yo tengo como presente eso también, digo, esto, pues, esto sí pasó. O sea, porque estaba presente esta cosa. Y cuando no, sí es como de ir con alguien y es de, oye, mamá, ¿te acuerdas de aquel 11 de mayo en el que, pues, la nuez y esto? Y ya me dicen, sí o no. Y ya es como, ah, ok, está bien. Pero hasta este punto, hasta este punto ha sido como lo que hemos podido lograr. Eso es bastante curioso y de hecho creo que me parece, pues, sí, bastante curioso por el hecho de que tengas una herramienta ya para que te puedas verificar los hechos. Y también mencionaste en lo que es el primer, la primera parte que te habían diagnosticado mal. ¿Cuál fue, bueno, cuál es ahorita tu opinión acerca de eso, de que hubo, te trataron mal, te dieron medicamentos y mal no esto y qué dijiste, que te dijeron que tenías esto, que te dijeron que tenía aquello. Entonces, sí me gustaría saber qué es lo que piensas ahora acerca de ello y si puedes decirle a los que están escuchando y viendo este video tu opinión acerca de ella. Ay, me estás metiendo en una bronca muy grande, pero soy muy, muy honesta y la verdad lo voy a decir. Yo he sido mal diagnosticada en varias ocasiones, o sea, en tres ocasiones. Una con lo que es la parte ginecológica, otra con la parte de un síndrome que tengo que se llama disautonomía y otra en este momento que no sabían si tenía yo epilepsia o si tenía qué cosa y bla, 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 ¿no? Con respecto a lo ginecológico, yo comprendo porque es una enfermedad la que tengo yo, que se llama endometriosis, que es muy común, muy, muy, muy común, pero no se le da el, ¿cómo decirse? Pues la gente no la conoce lo suficiente, no es lo suficientemente conocida y de hecho a día de hoy no se sabe bien por qué da, o sea, no la han investigado lo suficiente. Por esa parte yo lo entiendo, no culpo a los médicos ni nada por el estilo. Con respecto a la disautonomía, es un tema como un poco feo porque acudimos a una persona que era cercana a mi mamá hace unos años, un cardiólogo, muy buen cardiólogo, pero que pues lamentablemente él sabía lo que yo tenía y él pues quiso lucrarse medicándome mal prácticamente, ¿no? Entonces, por esa parte, lamentablemente uno quiera o no, la perspectiva sobre algunos médicos cambian, ¿no? Yo, yo no estoy peleada con ningún tipo de manera de tratar las cosas ni nada por el estilo, pero sí hay cosas que son bastante obvias, o sea, la disautonomía entre las, entre los síntomas que tiene es pues la bradicardia y pues son bajones de presión horribles, 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 horribles. Y entre los medicamentos que este médico me dio, para que se hagan una idea, son medicamentos para personas que tienen la presión alta y es para bajar la presión. Y a nosotros nos dijo, no se preocupen, es que miren, es como un árbol, lo vamos a podar y va a estar muy mal mucho tiempo, pero después con el tiempo va a mejorar. Sí, esto es que la va a ser de resistencia y es como, ok, y nosotros creímos en él porque era amigo de mi mamá, ¿me explico? Sí, sí, era. Pero al final dices como, oye, y el abuso de confianza ahí y como el profesionalismo, ¿qué pasó? Ajá. ¿Dónde queda? Y actualmente, pues con lo que ocurrió, yo pues igual estoy un poco sacada de onda porque pues creo que era algo un poco sencillo de deducir y al mismo tiempo no. O sea, es muy obvio ver que yo no soy epiléptica. De hecho, ya habían hecho estudios sobre eso y ya habían descartado como la posibilidad de la epilepsia y volvieron a lo mismo. Es epiléptica y es epiléptica y vamos a tratarte como epiléptica mientras sabemos que tienes. Y aquí el problema fue que entraron muchos médicos a opinar. Entonces, en la mesa estaba el médico que quería tratarme como epiléptica, luego en la otra mesa y en el otro extremo estaba el médico que es este, no sé, que cree en la brujería y en los santos y dijo no, no hay que tocarla, no hay que hacerle nada y del otro lado, el otro. Entonces, había muchos choques de opinión, de opiniones y al final lo que ocurrió fue un, bueno, vamos a ver cuál de todos les funciona. Entonces, me dieron de todo, literal. O sea, de todo, como los médicos se organizaron para ver que pudiera funcionar y me dieron 17 medicamentos para ver cuál podía arreglar. Y pues al final, evidentemente, uno arreglaba una cosa, descomponía otra y esto y aquello y bla, bla, bla. Y pues hasta hace unos meses, creo que son 10 semanas, porque ya me retiraron en el primer medicamento, dimos con un médico que sabe del tema y nos dijo ya como, es que ya, no, esto no lo necesitas, esto sí. O sea, tú ya estabas diagnosticada, estabas bien diagnosticada con lo que te ocurrió. O sea, con la amnesia y todo esto y pues las crisis y bla, bla, bla. Pero esto no lo necesitas tomar. Pero no se te puede retirar de un momento a otro porque te dieron medicamentos muy delicados. Entonces, te lo voy a retirar en 10 semanas, uno, luego tras esas 10 semanas, otro, tras esas 10 semanas, otro y así. Y estoy ahorita en ese proceso de desintoxicación y estoy como que con muchos altibajos, pero me siento como con mucha certeza, honestamente. Entonces, estoy muy agradecida con mis doctores, con quienes actualmente son mis doctores, porque les confío mi vida y pues gracias a ellos yo estoy aquí. Y también en parte, pues está la parte psicológica, ¿no? O sea, a mi psicóloga yo también le debo pues la vida en gran parte porque el no saber qué tienes, créeme que es algo que no se lo deseo a nadie y que lamentablemente sé que muchas personas viven y peor que yo. O sea, digo, yo tuve la fortuna de que mis papás dijeran, ok, vamos a ver qué pasa o por qué demonios o no sé, pero hay personas que no y son, no son enfermedades que te maten como tal, pero que al final sí hacen que tengas una mala calidad de vida y qué es lo que yo he tenido. O sea, yo no tuve una adolescencia normal. Yo verdaderamente en mi vida he ido a tres fiestas y literal todas acompañada y de que te llevas tu suerito. No tomo una gota de alcohol, no fumo, no nada. No, no me gusta, no me llama la atención, pero fuera de eso, imagínate que me hubiese llamado la atención o imagínate que me hubiese gustado. No, no hay forma, no hay manera. Y entonces, las personas de mi edad, muchas nunca lo entendieron cuando iba a la escuela. Era la secundaria, ¿no? La secundaria y en la prepa también, pero... Ahí estábamos medio, ahí la mayoría de la gente está medio... Sí, entonces creo que, creo que pues, así como yo pido empatía, y yo pedí empatía en su momento, yo la tengo con los médicos que no supieron cómo tratarme. Porque entiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo, o sea, el único que sí de plano no tuvo madre fue el amigo de mi madre. O sea, es el único que digo, no, es posible. Esto no es posible. Esto no... ¿Cómo? Demonios. Aparte, yo era muy niña. O sea, yo era una niña. Y cuando medicas a niños con medicamentos fuertes, los... De hecho, es peligrosa. Sí, es peligrosa para el futuro. Oye, ¿qué pasó ahí? Dices, ¿no? Y ahí está. O sea, es un tema delicado. Totalmente de acuerdo. Realmente me siento identificado en varias cosas que tú comentas. Yo padecí también una enfermedad crónico-degenerativa muy complicada del corazón y sé lo que es hacer que te... ¿Cómo decirlo? Que te pase la malapraxis de un doctor porque te diagnostican mal, te da coraje. Y no, comprendo claramente por lo que pasas en ese aspecto de el tan fácil decirte y darte algo cuando no saben lo que está detrás y lo que te puede afectar más años después porque los riñones, el hígado, tus pulmones, todo, todo se va gastando más y tú tienes medicamentos que no son requeridos en ese momento y es bastante complicado ese aspecto. Pero quiero pasarme a las cosas más positivas. Yo he visto que tus canciones, tú les das mucho ánimo, mucho esfuerzo. Yo veo que transmites tus sentimientos y creo que eso es muy válido. Vamos a esa parte que siento que te llena mucho, que es el canto, la música, el componer. Quiero dividirlo en algunas partes. Lo primero es, ¿qué es lo que te gusta más hacer? ¿Cantarlo o componerlo? Depende. Literal, depende. Cada cosa tiene lo suyo. Te puedo decir en este momento que probablemente sea tocarlo, ¿no? O sea, presentarlo. Porque, pues, no es solo cantarlo. Yo no canto casi sin un instrumento en la mano. Entonces, creo que las presentaciones las disfrutaría más ahorita. Pero hace un tiempo te habría dicho definitivamente componerlo. Componerlo y componerlo porque yo estaba en mi burbuja, en mi caparazón y, pues, te digo, era como expresar cosas y ya. Entonces, ahí está. Creo que en este momento cantarlo como lo quieran ver. Pero estoy como apenas retomándolo igual porque, pues, dejé de hacerlo mucho tiempo. Entonces, es complicado. Pero sí, cantarlo. Mira, qué interesante. Yo vi por ahí en Instagram, no sé si me puedes explicar porque no entendí muy bien el contexto, pero vi que ganaste un premio de, creo que no sé si es periodismo o algo. ¿Me podrías explicar un poco de eso? Sí. Esa es una historia muy larga, veras. Mis papás son periodistas y desde niña me han querido encaminar hacia el periodismo, sobre todo mi papá. Y yo no lo culpo porque dirigen una asociación de periodistas y, pues, tiene como fin algo muy bonito que creo, bueno, algo muy noble. Que es, al final, proteger a periodistas que son perseguidos. Porque, no sé si saben, pero México es uno de los tres países más riesgosos para ejercer el periodismo en el mundo. Entonces, pues, desde muy niña, todos, todos, todos han visto que yo voy a heredar como, pues, el periodismo, ¿no? Como carrera y como todo. El problema fue que, pues, me les descarrié, por así decirlo. Y me les descarrié de una manera medianamente, pues, no tan mala, fíjense. Porque a mí, fuera de la música, lo que más me apasiona es la historia. Y, de hecho, pues, yo estoy estudiando historia. Bueno, para acreditar la carrera, ¿no? Entonces, lo que yo hago es publicar artículos históricos en el medio de ellos. Pero el premio no fue por esto. El premio fue porque cuando yo tenía 13 años, bueno, 12 años en realidad, pero me dieron el reconocimiento a los 13. Cuando tenía 13, 12 años, gané el Premio Nacional de Ensayo de la Secretaría de Educación Pública. Y soy la persona más joven en haber ganado el premio. Y varios medios, pues, le dieron como, pues, algo de visibilidad a eso. No muchos, pero sí algunos. Y a partir de ese momento me empezaron a pedir que yo escribiera cositas. Yo entré al concurso no porque yo quisiera, sino porque un maestro mío, este, saludos, Rafita, si está viendo esto, le voy a mandar el link para que vea. Lo amo. Perfecto. Lo amo. Me obligó casi, casi a entrar porque me dijo, es que escribes muy bien. O sea, métete. Y fue como, no, por favor. Y me dijo, métete. No te estoy preguntando. Vas a entrar. Te metas, te dije. Está bien, voy a entrar. Y entré. Y gané. Entonces, a partir de ahí yo seguí publicando. Y el premio fue por trayectoria. Más que por un trabajo en particular o por alguna otra cosa. Entonces, aparte de la música, está la parte de periodismo y de la historia también. La investigación. Y parece que vamos desplazándonos a más historia. Es bastante interesante esa parte. ¿Qué es la historia que es la que te gusta más? ¿La historia universal? ¿La historia, pues, de México? ¿Puede ser algo prehispánico? La universal. La universal. O sea, es que creo que todo se conecta al final. Pero la historia universal creo que es la que más hizo clic conmigo desde niña. O sea, desde siempre. Siempre, 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 siempre. Me viene, ahora sí que, una pregunta muy interesante. ¿Tu personaje histórico favorito? ¡Uy! Me estás metiendo en un problema muy grande. Estoy en mi cuarto ahorita. Está hecho un desastre. Pero, si vieras verdaderamente, o sea, si vieran mi pared, les juro que... Ay, miren. Ay, no. Que me da pena. Bueno. Después se los enseñaré a ustedes. Pero bueno. Estoy lleno de pósters. Pero bueno. Creo yo que es injusto decir eso porque cada quien ha aportado algo diferente. Pero voy a decir dos que me cambiaron la vida para siempre. La primera es una mujer que es por mucho, les juro, por mucho, o sea, y por mucho que he investigado de todo. Y he escarbado y he escarbado y todo. No he encontrado a una persona y mucho menos a una mujer más calumniada que esta mujer. Que fue un mujerón y que hizo lo que quiso y que todo. Y bueno. Y que por ella estudio historia, a partir de que yo me enteré de esto y de que yo leí sobre ella y la verdad. Yo dije como por Dios no puede ser, yo me estuve tragando todo lo que me estuvieron dando en la primaria y no me cuestioné nada. ¿Cuántas personas habrán sido así? Y yo estoy aquí sentada, ¿no? Como si nada. Y bueno, esta persona es María Antonieta. María Antonieta es una mujer excepcional. O sea, fue una mujer excepcional. Fue una mujer sumamente calumniada. Una mujer que fue víctima de sus propias circunstancias. Contrario a lo que nos dicen. O sea. No, no, no. Verdaderamente. Si les contara la historia sería otro rollo. Pero María Antonieta no es lo que les dicen. Ella no dijo y que coman pastel. Ni trajo esta cultura de desperdicio a Versalles, ni a Francia, ni a nada por el estilo. Al contrario. O sea, a María Antonieta se le decía que era opulente. O sea, bueno. Se le empezó a decir porque se bañaba a diario. Literal. O sea, esa. Desde ahí empezó. Desde ahí empezamos con esa cosa. Pero bueno. Ella le gustaba diseñar su ropa. Le gustaba leer. O sea, era otra cosa. Literal. Fue una buena madre. O sea, nada que ver, ¿no? Y el segundo es un hombre que, pues, vino a cambiar el rumbo histórico para todos. Por siempre y para siempre. Estoy a favor de algunas cosas que hice. Estoy en contra de otras. Pero de que fue. O sea, guau. Fue guau. Y es Carlos V. O sea, Carlos V. Exactamente. Carlos V. El rey de los chocolates. Ese rey. Solo que nos lo ponen muy guapo. En el chocolate. Chocolate. Y en realidad no. En realidad era prognata. Pero Carlos V. Carlos V y María Antonieta son mis corazones enteros. Ok. Ok. Vamos a continuar la entrevista. Vamos a profundizar un poquito. Me gustó mucho tu personaje femenino, tanto masculino. Pero me dio más curiosidad el femenino. Porque, pues, como comentan muchos historiadores que dicen, pues, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y en ese caso fueron los revolucionarios, ¿no? Los que consiguieron la victoria en esa ocasión. Entonces, coméntanos un poquito a detalle cuáles fueron las aptitudes y actitudes de ese personaje femenino que te dieron, pues, el que comentaste que fuera tu favorito. Primero que nada, la determinación que tuvo para hacerse leal a sí misma. O sea, María Antonieta llegó a un país extraño. No hablaba la lengua del país. La despojaron de todo lo que tenía. O sea, hasta de su perro, literal. Y ella fue un intercambio que su mamá, que era María Teresa de Austria, o sea, mis respetos de señora, hizo con Luis XV para que se casara con su nieto, Luis XVI, como una indemnización por muchas deudas que tenían. Es una historia muy compleja y muy larga. El chiste es que desde niña la vendieron prácticamente, la intercambiaron. Y a ella no le dieron, pues, nada en ningún momento para ser ella misma. O sea, ella llegó a Versalles, donde era una corte opulenta, maleducada, sucia, por demás. Y ella venía del palacio de Schönbrunn, en Austria. O sea, era como, wow, ¿no? Entonces, llegó y no supo qué hacer. Ella y Luis XVI, entre que se querían, entre que no se querían. Se dice que él era homosexual. Y ella, esta es una prueba de que María Antonieta no pudo haber sido tan estúpida como la pintan. María Antonieta conoció a Mozart cuando era niña. Y hay cartas que se intercambiaban ellos cuando eran adolescentes, donde se juran el amor eterno y que se van a escapar y que no sé qué. Yo no creo que Mozart se hubiera enamorado de una inculta estúpida como la pintan, ni frívola, ni nada por el estilo. Pero bueno, cada quien dirá lo que quiera decir. El chiste es que yo creo que la determinación de ella, para hacerse leal, a sí misma, contra todo lo que le decían, porque le dijeron de todo, le hicieron la mala publicidad ante toda la cosa, no la querían desde antes de que llegara, porque pues obviamente todos los nobles querían casar a sus hijas con Luis XVI, o sea, obviamente, y siempre a las personas que llegaban de fuera a casarse con pues alguna persona del linaje, que fueran de fuera, les hacían mala fama, mala propaganda, porque no los querían, porque era como, bueno, yo soy francés, ¿por qué no me vas a elegir a mí? ¿O por qué no vas a elegir a alguien de aquí? Cuando eran cosas políticas, no era algo que dependiera del amor o de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, antes de que ella llegara, desde dos años antes de que ella llegara, ya había pampletos de ella donde le decían la austriaca, y donde decían que era una prostituta y que, pero, o sea, sí, cosas verdaderamente terribles. La causa por la cual la mataron, literal, que está en el documento, no es por haber traicionado a Francia y llevado a la bancarrota, porque quiero aclarar que desde Luis XIV Francia ya no tenía dinero, o sea, para sostenerse como tal ya no tenía dinero. El tesoro estaba vacío cuando subieron Liz XVI y María Antonieta, que sí, eran opulentos, sí, tenían sus cosas, pero nada en comparación al abuelito y al rey Sol, nada, cero. Y a ella la mataron porque literalmente dicen que su hijo, que era un niñito, literal era un niñito, declaró que ella abusó sexualmente de él, pero literal es una carta donde según el niño de su puño y letra, así, así que mi madre abusó sexualmente de mí y yo la firmo y una firma perfecta y exacta y bravo, ¿no? Cuando a ella ya la habían declarado inocente de todo, la iban a soltar. O sea, Luis XVI entregó su cabeza, porque muchos dicen que los decapitaron inclusive el mismo día, no es cierto, los decapitaron con meses de diferencia. Y Luis XVI lo que hizo fue, pero hacer firmar a la corte, decir, ok, yo muero, pero exilian a mi familia. O sea, mi esposa tiene parientes fuera, los mandan lejos, les quitan lo que quieran, lo que sea, pero los dejan vivir. Y pues no los soltaban y no los soltaban y no los soltaban. Y entonces la, pues, excusa para matarla fue decir que violó a su hijo, aparentemente, ¿no? Y la mataron. La mataron. Ella literal, creo que dos horas antes de que la mataran, escribió su última carta. La pueden buscar en internet, está traducida. Y, pues, hay registros de, ¿cómo se llaman los que, los que se dedican a ver como la, la parte de la letra? Los, este, ya sé cuáles te refieres, no me sé el nombre. ¿Grafistas? Algo así. Algo así, sí. Hay varios donde te dicen, es auténtica la carta, si es ella, bla, bla, bla. Una ortografía perfecta, porque dicen que no sabía escribir y que no sabía leer y que no sabía, no, nada. Te dicen, o sea, esta carta expresa desesperación, expresa dolor, expresa bla, bla, bla. Es su letra, es su firma, es todo. Y se la dirige a su cuñada, a una de las hermanas de Luis XVI, y le dice que, pues, perdón por todos los problemas que le trajo y que su herencia, lo que le deja, son sus hijos. O sea, la herencia que dejaba María Antonieta, pudiendo dejar muchísimas cosas, fueron sus hijos. Y lo que dice en la carta es que le enseña a sus hijos a no querer vengar la muerte de sus padres, que les enseñe que el mayor valor que se le puede inculcar a un niño es que la amistad en la familia es lo más importante. Entonces, que la hermana debía, bueno, la hija mayor de ella debía inculcarle a su hijo que, pues, el tiempo es como el mejor aliado y que, pues, ella tenía mayor experiencia que el niño y que el niño debía proteger a su hermana de las adversidades y bla, bla, bla. Y ese es, o sea, literal, su última carta dice todo. Y también dice algo muy inteligente al final, es lo último que dice, que es que ella muere dentro de la religión, pero ella sabe que todo lo que vaya a decir lo iban a usar en su contra. Entonces, ella declara ahí que si le mandaban a un sacerdote para que hiciera la comunión, bla, 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 ella no iba a decir nada porque todo se iba a usar en su contra. Entonces, con eso se despidió y la llevaron a la plaza de la Concordia, que yo no sé qué tenga de Concordia, pero bueno, la exhibieron públicamente, dejaron que la gente se burlara de ella, que la pisotearan, que todo. Y se subió al cadalso, pisó al verdugo por accidente y sus últimas palabras fueron, perdón, no lo hice a propósito. O sea, creo que eso dice mucho de una persona, literal. Y muy valientemente puso la cabeza ahí y le cortaron la cabeza. Y luego la gente agarró, ah, porque para esto es otro dato curioso. En los últimos años han descubierto que María Antonieta tenía cabello, cosa que decían que no era cierto. Decían que usaba pelucas y que no sé qué tanta madre. Y no, María Antonieta tenía cabello porque se bañaba. Y los franceses y las francesas no, pues por la falta de higiene. Entonces, la gente la envidiaba mucho por eso. Cuando cayó la cabeza, permitieron que la gente la rapara prácticamente. Digo, no raparla, pero con cuchillos le arrancaron pedazos de cabello a la cabeza. Y hay personas, o sea, hay mechones de María Antonieta rondando por el mundo, literal. Es bastante llamativo. Bueno, a comparación a lo que normalmente nos dicen, es bastante interesante lo que tú comentas. De hecho, eso es un punto que quería preguntarte. Sí, he visto que ya últimamente como que todo mundo ya al fin se está cuestionando de lo que nos han enseñado desde hace muchos años de la historia. Y eso es lo que a mí me gustaría preguntarte. Tú que estás estudiando o estás estudiando la carrera de historia, ¿qué te gustaría hacer o promover con lo que estás haciendo? Honestamente, hay varias cosas. O sea, yo entré a la carrera, bueno, no entré a la carrera, la voy a acreditar de manera abierta, pero decidí hacerlo por María Antonieta y por algo muy ridículo, en realidad. O sea, por algo que me pueden decir como, ay, niña estúpida, ¿cómo se te ocurre? A mí me indignó mucho que en uno de los links donde está la carta traducida, te explican que María Antonieta y Luis XVI son los únicos dos reyes de Francia que no están sepultados en la catedral de Saint-Denis, que es donde están todos, toditos, los monarcas de Francia. Ellos los aventaron a una fosa común cerca de ahí. Y de hecho, los historiadores franceses saben dónde están, saben todo, pero ellos no son dignos de tener una sepultura. Entonces, en la catedral hicieron una, literal, una lápida falsa para ellos dos y tienen una escultura donde están rezando los dos ahí, queriéndose casi casi en el cielo y bla, 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 de mármol. Pero es falsa, o sea, eso es algo falso. Entonces, cuando yo dije, ay, quiero estudiar historia, fue porque yo le dije a mi mamá, mamá, yo voy a encontrar a María Antonieta, no me importa lo que tenga que hacer, yo voy a ir a sacar a María Antonieta de ahí. Y yo por eso quiso estudiar historia, no fue por otra cosa. O sea, de ahí fueron saliendo otras cosas y luego María Estuardo y luego, o sea, otro y otro y otro, ¿no? Pero María Antonieta fue como la razón. Entonces, primero era ir a desenterrar a María Antonieta, lo cual, pues, con los años yo fui comprendiendo que hay no tantas posibilidades de que, digo, sean, ¿no? Aparte de que, digo, yo no soy historiadora ya, ¿me explico? Me faltan los años para hacerlo. Pero me gustaría escribir porque soy muy buena investigando. O sea, eso sí es algo que creo que saqué de mis papás. Soy buena investigando. Entonces, creo que escribir sería como de mis principales cosas que tengo en la cabeza en estos momentos de mi vida porque la música es lo que abarca como todo. O sea, en este momento la música es todo. Y leer e investigar está como por el otro lado. Van como de la mano. De la mano, sí. Como una balanza, exactamente. Pues se nos ha acabado ya el tiempo, Celeste. Muchísimas gracias por estar de nuevo en estas Promesas Digitales. ¿Nos puedes decir tus redes sociales en donde podemos encontrar? Sí, en todas es arroba Celeste Salum. Salum es como S-A-L-L-O-U-M. Ok, perfecto. No olviden que nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también estamos inaugurando Twitch. Estamos haciendo varios streams por ahí para que si gustan también pasen a vernos. Muchísimas gracias, Celeste. Y pues... Muchísimas gracias a ustedes. ...peremos tenerte en otro... ...en otro Trivia en Plan. Chance y te invitan a un Trivia en Plan. ¿Por qué no? Ay, muchas gracias. Yo feliz, yo feliz, yo feliz. Excelente, claro que sí. Muchas gracias. Pues que ha sido un gusto y un placer tenerte nuevamente con nosotros. Y que nos... Ojalá no sea la última. Sí, por favor. Ojalá y no. Y eso es todo de nuestra parte. Nos vemos para la próxima. ¡Hasta la próxima!